Los hombres vinieron del espacio exterior. Cuando los hombres vinieron del espacio exterior a la tierra, los hombres no conocían el mar. Por eso en el siglo XV, cuando este invasor, Cristóbal Colón, se vino para América Latina, le tenían miedo al mar. Hasta el siglo XV los hombres le tenían miedo al mar. Si los hombres hubieran nacido en la tierra, nunca le hubiéramos tenido miedo ni a las aguas ni al mar, porque el hombre no es original de la tierra. Cristóbal Colón, el hombre pues arriesgado de cierta manera, estaba convencido que iba a encontrar un lugar para llegar a otro sitio. Pero los hombres que venían con él eran hombres que tenían miedo, pero que buscaban cierta libertad. Lo iban a acribillar dentro de la nave cuando no veían la tierra, porque le tenían miedo al mar. Si usted vive en su casa y conoce a su casa y nació en esa casa, usted no le tiene miedo a ningún cuarto de su casa, porque usted conoce la casa. Los hombres nunca conocieron la tierra y le tenían miedo al mar. Los hombres no sabían que había América, que existían otras culturas. Vinieron a descubrir, fue recientemente, y todavía estamos, porque quiere decir que el hombre no se conocía. El hombre que nació en un punto vino de una parte de un planeta diferente a la tierra. Ahora, ¿cómo me explico la Biblia? Pues los hombres, había un grupo que traía la Biblia. Jesús o el Señor, cuando dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas, yo lo que entiendo es que un grupo de esos hombres traían el Antiguo Testamento en sus libros y llegaron. Ahora, ¿por qué hay blancos, por qué hay negros y por qué hay amarillos? Los hombres, porque venían de diferentes planetas, además las culturas, el folclor, la lengua, la forma de la gente, el talento de la gente, la expresión corporal de la gente, la fisionomía de la gente, somos muy diferentes. Yo sostengo que somos iguales, pero diferentes. El hombre no pudo haber nacido en la tierra, porque si hubiéramos nacido en la tierra, todos practicaríamos lo mismo. Hemos venido de diferentes puntos del universo, y eso nos choca con la teoría de Dios, porque los hombres, un grupo que vino, ya conocía de Dios. Ahora, la Biblia dice que los hombres hablaban en un principio con Dios de frente, veían la luz de Dios, pero eso no se daba en la tierra. Aquí lo único que podemos hacer es encontrarnos con ángeles, pero en el pasado, a millones de años luz de donde venimos, o puede ser menos de un millón de años luz, allí nació la vida, en diferentes puntos. Nosotros no somos de la tierra. Ahora, ¿yo en qué me baso? Lo que me baso es en estudios antropológicos, y sobre todo, la pregunta que yo siempre me hice desde niño, ¿por qué los hombres del siglo XV, si habían avanzado tanto, habiendo conocido la teoría amorosa de Cristo, llamémoslo teoría, por qué los hombres le tenían miedo al mar, si habían pasado 15 siglos, por qué los hombres no eran de la tierra? Claro que sí. Estaríamos entonces quizás hablando de una exogenesis, como es el término con el que se maneja, de acuerdo a la humanidad venida, la humanidad como la conocemos venida justamente desde el espacio, lo cual no nos convertiría en seres extraterrestres, sino de un origen de fuera. En ese sentido, Monseñor Leonardo, lo que podemos comprender y rescatar del Antiguo Testamento en el Génesis, específicamente en la creación, ¿no se estaría refiriendo entonces a la creación del planeta Tierra específicamente? No, ni tampoco a Mesopotamia. Cuando se habla de que la Mesopotamia quedaba entre el río Éufrates y Tigres, y la gente se imagina allá en la parte del Medio Oriente, la gente está equivocada porque lamentablemente los hombres, cuando se mudan de región, llegan y le dan los nombres de la región que conocían. En nuevas cartas pastorales, yo doy la explicación de cómo llegaron los hombres, y afirmo que hay naves debajo de la Tierra, escondidas, porque el tiempo las ha tapado, y una de esas naves está en el Perú y en Bolivia, que van a servir más adelante para que los hombres, cuando llegue el momento, porque Dios no quiere destruir la Tierra ni nada, Dios es amor, es decir, la humanidad tiene que vivir por todos los siglos, hasta que Dios nos dé espacio de vivir. Lamentablemente, algunas culturas han destruido la Tierra, porque no han entendido quién están de paso, todos estamos de paso. Dígame usted, ¿en qué se sostiene la Tierra? En nada. Los hombres, el capricho de los hombres, y perdóname que me extienda, el capricho de los hombres ha hecho que repitamos los errores. Adelante. Claro, sin duda que sí. Monseñor Leonardo, sus declaraciones son contundentes, y son explosivas en todos los extremos, y definitivamente, puesto estas declaraciones, aquellas personas muy aferradas al tradicionalismo propio de la Iglesia, de las Iglesias en que pertenecerían, le requebrajaría o le reestructuraría todos aquellos dogmas con los cuales ordenan y llevan sus vidas día a día. ¿Es usted realmente consciente, Monseñor Leonardo Marín Saavedra, de que realmente sus declaraciones podrían reescribir la historia de la propia religión en sí? Bueno, mire, recuerde que yo soy tradicionalista, pero soy tradicionalista no porque algunas cosas no sirvan. Las cosas que trajeron los hombres de afuera sirven, porque el hombre tiene el talento. Lamentablemente, a veces nosotros somos un poquito románticos, y como que nos emocionamos. No, nadie reescribe la historia, porque es que la historia, de cierta manera, es como una repetición. Lo que nosotros estamos es aprendiendo lo que ya otros sabían, porque el celular, hace 30 años, yo era un estudiante en la universidad, o tal vez más, hace 33 años, tengo actualmente 53, un profesor nos dijo, vamos a tener un teléfono que no necesita cables, y nosotros, y modestia aparte, yo era uno de los más, llamemos, vivarachos de la clase. Estamos en una clase de investigación científica, y estábamos estudiando un tema que más adelante se llamó las revoluciones científicas, que el escritor de las revoluciones científicas publicó el libro 15 años después de nosotros haber estado discutiendo en la universidad las revoluciones científicas. Yo me reía cuando el profesor dijo, vamos a tener un teléfonito que no necesita cables, y nos vamos a poder comunicar. Hace 33 años, eran muy pocas las personas que tenían teléfono en su casa. Yo fui una afortunada, conocí el teléfono a los 9 años, y usé el teléfono a los 9 años, o sea que la comunicación me bendijo desde muy niño. Entonces, a veces nosotros creemos que las cosas son difíciles, y que son imposibles, pero nada es imposible porque eso que usted ve imposible, ya fue materializado en otro lugar del universo. Es que el universo es inmenso, adelante. Claro, sin duda que sí. Y, Monseñor, una pregunta adicional. Estamos conversando con Monseñor Leonardo Marín Saavedra, arzobispo primado de la Iglesia Anglicana Latinoamericana. Y la siguiente pregunta va por este sentido, Monseñor, si me permite. ¿Cuál es la reacción de la Iglesia, específicamente del Vaticano, de la Iglesia Católica, de las otras autoridades también en estos temas, de acuerdo a sus declaraciones? ¿Cuál es su relación actual? ¿Qué reacciones ha obtenido? La gente no discute, ni las iglesias, ni la gente discute conmigo, porque yo soy una persona del, como dirían en Sudamérica, del populacho. Yo no soy un tipo importante. Soy arzobispo y soy obispo, porque tuve que emprender una tarea que ya la hice. Entonces, como no soy importante, la gente lo único que dice es, ese es un loco. Es la expresión que usa la gente, pero la gente no cuestiona, porque yo no tengo, no gobierno absolutamente nada, porque lo que hice, ya lo hice. Soy un hombre de paso, y he comprendido que estoy de paso. De manera que nadie le ha puesto cuidado, ni le van a poner cuidado a mis palabras, porque yo simplemente soy un gusano, en este inmenso universo. Y a mí no me interesa, que la gente no avance. Yo sí estoy avanzando. Y las personas que quieran avanzar, tienen que hacer un esfuerzo, y poner voluntad.